Si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también. También están cansados de no poder ver a su familia. Este, quiero decirles, es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana. En nuestras manos está que esta situación no se salga de control. Yo quiero que todos hagamos esa reflexión cada vez que tomemos alguna decisión tan sencilla como ir a una fiesta o no. Como salir a hacer una compra o no. Por eso, hoy me dirijo a ustedes, a todos los mexicanos y mexicanas. Por favor, démosles un respiro a nuestro personal, al personal de salud. Cuidémonos en serio. La más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso. Está en quedarse en una casa. Que nos manden muchas porras porque ya no aguantamos.